Cuando yo tenía como unos 14 años, 15 años, me llevaron a un temazcal y recuerdo que si bien me dio mucho calor, estuvo chido. Y ahora tengo 21, es la segunda vez que veo un temazcal en mi vida y me da miedo, o sea, realmente estoy como nerviosa de meterme. Quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo al mismo tiempo. Lo voy a hacer, pero me pone nerviosa. Así que me va a dar mucho, mucho calor, pero también quiero vivir la experiencia humana. Ya voy a entrar al temazcal, me da miedo, pero me dijeron que lo voy a disfrutar mucho, así que voy a ir a vivir la experiencia humana. Hablando de eso, aquí donde estoy al ladito hay como un mercadito de cosas orgánicas y me encontré esto, se los quiero recomendar. No es patrocina ni nada, se los juro, pero realmente me gustó muchísimo. Es un bloqueador solar con color, yo encontré este que es el más parecido a mi tono y me gustó mucho. Les voy a enseñar cómo se ve mi piel sin filtro y ahorita les digo por qué me encantó tanto. Mi censurado, güey, como si tuviese la gran cosa, pero es que me da mucha pena. Este es el bloqueador, todo está hecho de manera artesanal, no contiene plásticos ni químicos raros, o sea, aquí te explican de qué está hecho y cómo funciona cada cosa y eso está muy cool. Voy a dejar aquí su Instagram por si quieren conseguir uno. A mí me gustó bastante, dije, les muestro cómo se ve en la piel. Es momento, tengo que entrar, así se ve, les digo, ya he estado como un rato sudando y esas cosas, se sigue viendo bien el color, se ve bonito, no se ve grumoso y pues nada, me encantó. Ya me toca entrar al temazcal, así que ya me voy. Gracias.